El arroz El cerdo o la carne puerco, eso no puede faltar Y la cercita, una ensalada de tomate Arroz con frijoles, arroz con gris, papitas fritas, carne, el bistec El tamal La uro, ¿no? La carne rey, os veíste la carne rey Eso es algo con que pasan años y clientes lo han pedido, la carne rey Carne rey, cuando en Cuba no hay carne rey entonces vamos a ir a casa Viste el cerdo con gris, la típica comida cubana Nosotros no tenemos churrasco, no tenemos filete de ojo La comida cubana lo que tiene especial, única y exclusivamente es la sazón En Cuba se describe el fuego como sarcocho Y eso es lo que hace el sabor rico que tiene el puerto El sazón, el amor del cubano, el deseo, todo el cubano, fíjate que es el cubano El invento, por lo menos en Cuba Uno inventa y la comida queda riquísima Porque yo no sé cómo es posible que el cubano haga de todo Lo busca por aquí, no hay esto, hay lo otro Bueno, pues lo echamos y siempre queda sabroso El sazón, el sabor, las especies que tiene y la sabrosura con que se come Es que nada más que cuando uno la hace, la hace la comida Y compone la musiquita y las especies y está riquísimo Porque nosotros los cubanos tenemos sabrosura Eso es lo que pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!